¿Qué tal queridos amigos? Una vez más en otro video Y este, este viene bueno Esta es una de las historias Buenas, buenas, buenas que les traigo Para que se entretengan Como he visto que les ha gustado mucho La dinámica de los videos Las historias, los consejos Bueno, pues ahora Les traigo otro videito Y en esta ocasión Les traigo nada más y nada menos que Pasele, 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 llevele, llevele No, les traigo Les traigo Del cabir, alguien me comentó por ahí Que quería más historias del cabir Bueno, pues traigo una historia del cabir Y esta vez es los castigos Dentro del cabir Comenzamos Bueno Dentro del cabir Cuando tú empiezas Hay unas ciertas reglas Que son legales y otras un poco ilegales Ahorita yo te voy a platicar Los dos tipos de reglas Las legales y las ilegales Como uno viene de la calle De ser civil De ser un ciudadano normal No sabes nada de la vida Castrense Como se dice dentro del ejército Sino que simplemente vas con tu mentalidad Como la escuela Entonces te das cuenta Que allá dentro del ejército Todo es distinto Es muy diferente Es más rudo Es como una jungla Que el más fuerte sobrevive Aunque hay cadenas de mando Como ya saben Soldados, cabos, argentos Tenientes, capitanes Bla, bla, bla Pero los encargados Más que nada De darte la instrucción Lo primerito que aprendes Son los sargentos Primeros o segundos Bueno Hay una serie de castigos De... Que te pueden dar Legalmente Legalmente Según el reglamento Y lo que un sargento Debe de hacer Es darte un castigo Que es lo que es un arresto Entonces firmas tu arresto Ya sea por 24 horas 72 horas Y los castigos Que no son tan... Que son legales Pero que no son Tan extremos Como un arresto Con una hoja Que te dan una hoja De arrestados Son los castigos Donde te dice el sargento ¿Sabes qué soldado? Ve y párate 3 horas Allá de vigilante O ve y barre toda la cuadra O ve y darle a los cocineros O anyway Hay varios castigos Yo te voy a platicar de algunos Aquí Apunté algunos castigos Que... Que yo más o menos Me acordé De lo que te dicen Te voy a explicar uno Cada uno De los castigos Te voy a empezar Por decir Las faltas Que más o menos Uno comete Por lo regular Uno lo que hace A veces Es levantarse tarde Porque no estás acostumbrado A pararte a las 4 y media 5 de la mañana Todos los días Y dormirte a las 12 11, 12 de la noche No estás acostumbrado A veces Hay gente que tiene El sueño más pesado Unos que otros ¿Qué más? A veces Estás formado Y cuando tú estás formado Estás firmes No te puedes mover Y hay quien Se le acerca un mosquito Y es así como No puedes hacer eso Ni rapidito Ni aunque tú digas Ay rapidito Nadie se da cuenta Te ven que te mueves Y ya nada más Y ya nada más Te voltea a ver El sargento así Y te dice Al rato Vale Entonces Tienes ganas de desquitarse Madrazo Les ponen el castigo Que se llama El jajaja No me dolió El jajaja No me dolió Los que ya son militares Ya saben de los que les hablo Pero el que no Le voy a explicar Ponen un soldado De este lado Hincado de rodillas Ponen otro soldado De este lado Hincado de rodillas Y así frente a frente Se tiran un voladito El que gana el volado Empieza Si digamos tú Águila Águila Empiezas tú Hincado de rodillas Y el otro Tiene que poner la jeta así Y cachetadón Y el otro No me dolió Tienes que decir Y ahora le toca Le toca al otro Ahora el que pegó Ahora le toca poner el cachete Y el otro Y el otro Ja 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 No me dolió Y así Y el otro Y su madre Chingazo Y ja 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 No me dolió Y me toca Hasta que uno de los dos Ya diga No ya es que ya estuvo Ya Ahora si ya quedaron contentos Ahora dense la pinche mano Ese es uno de los castigos Perdón El ja 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 No me dolió El segundo castigo Viene siendo una serie de Que no es legal Eso O sea Eso no debe de pasar Pero pasa Y aunque antes de entrar A ustedes les van a decir No Aquí no hacemos eso No Si lo hacen Si lo hacen Si lo hacen Machine Ops que no A mí me dijeron que no Daban madrazos Daban Los clásicos Jiricuazos El jiricuazo Aunque suene así Medio de barrio Medio jiricuazo Así No es nada Más que un Pinche golpe Bien dado Aquí arriba Mira Aquí Así nomás Y te deja Todo Todo idiotizado Así como Como que de repente Sientes que estabas Aquí en el planeta De repente Como que Despertaste en Marte Parpadeas Y ya estás otra vez Aquí ¿Qué pasó? Ese es el jiricuazo Así Sabrosito El jiricuazo En el nuca Después vienen Las lagartijas Eso es lo más común Al rato Pases algo Andas jugando No andas poniendo tensión Y ahí son los 50 lagartijas Ahora ya estás A las 30 Ya estás sacando el bofe O a las 20 O hay unos que a las 5 Ya están sacando el bofe Y no Las 50 Aunque sean mal hechas Pero las tienes que hacer Son las lagartijas Luego Después también Eso casi Por lo regular Ocurre en la noche Cuando están todos Ya casi Para dormirse Y los cabos Y los sargentos Pues ya están Ya como relajados Y acá los soldados Están de Y echando desmadre Y risitas Y la chingada Hasta que se harta Un sargento Un teniente Lo que sea Y entra a ver ¿Quién trae su desmadre? No pues nadie No nadie Nadie Porque tampoco No puedes echar de cabeza Al que trae el desmadre Eso se llama compañerismo Entonces vas Y como no quieres Echar de cabeza a nadie El teniente El sargento Agarra y le ¿Sabes qué? Órale Todos los que están aquí Órale Órale Vámonos al baño Y ahí en el baño Las regaderas Y así con todo y ropa Órale Hacer lagartijas ahí A darse de vueltas Entre el agua bien mojada Y con todo y ropa En la mera noche O lo que sea Con el friazo y todo Ese es otro de los castigos A ver ¿Qué más apunté por aquí? Ah Con ropa Bueno Uno de los comunes De los que sí son legales Y de lo que mucho hacen Es que te mandan a ser guardias Y digamos que hiciste algo mal No sé Que saliste con las botas mal boleadas Con el uniforme arrugado Con el uniforme sucio Saliste mal rasurado Porque hasta eso Lo que hacen Mira En las mañanas Agarran una hoja de papel Y pasan por tu lugar Así en la tercera Mira No sé si se escuche En el audio Pero mira Si se oye eso Aunque tú te veas así Que digas tú No Pues estoy bien No pasas Porque Se sienten los pelitos Así con la hoja Y Órale Castigado Entonces te pueden Este Mandar este A hacer guardia Un rato Ya después de que Todos están tranquilos Sale soldado El castigado Órale Vámonos a hacer guardia Te paran allá Como poste Nada más A ver Pues a ver nada Porque ni arma te dan En el cabir No te dan arma Esos son los castigos Cualquier cosita que hagas Merita un castigo de estos Cualquiera Eso ya es Como te digo Ya el sargento El teniente El cabo Ya Ellos ya decidirán Que castigo te van a dar Entonces por lo regular Pues hay unos que son buena gente Y te dejan escoger Ahí te va otro Los tablazos Los tablazos Es Técnicamente Una tabla Más o menos De este tamaño Así de anchita Más o menos Que te diría Así de ancha Como unos 20 centímetros De ancha Y está llena de agujeritos ¿Para qué? Para que cuando vaya el tablazo No agarre nada de aire Que la detenga Y se vaya más seco El madrazo Entonces te agarran Y te dicen ¿Sabes qué? Sale ¿Cuánto quieres? Son tres tablazos A veces Los sargentos te dan a escoger Tres tablazos Jiricuazos Y bla 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 Ahorita te explico más Deja acabar de todos los castigos El tablazo Técnicamente es Te pones así De perrito Como si te fueran a dar Por Detroit Y te dan un tablazo así Mira En las polititas Asentaderas En las nalgas Uno Dos Dos o tres Y ya bien reventado De las nalgas Ya te vas feliz Después de desobedecer Las órdenes Bueno El arresto Pues ya les dije Que el arresto Pues es lo más Lo más natural Que te puede pasar Pero es cruel Porque como tú Los sábados Sales a las A las Tres de la tarde Me parece A las A la una A veces No sé Pues no Depende del capitán Que esté O del coronel Que esté ahí Este En el cabir Es el horario Que te dejan ir A veces son flexibles Te dejan ir A las doce del día Pero si a ti En la semana Te arrestaron El fin de semana No te puedes ir Y entonces Sabes donde uno Va chillando No, sargento No, estás arrestado El lunes se cumple Tu arresto Y al lunes Ya tienes que estar Otra vez ahí Entonces ya no Te fuiste a tu casa Y créeme Dentro del ejército Los que ya son militares Aquí ya lo saben Pero los que no lo sepan Dentro del ejército Lo más sagrado Que tienes Una de las cosas Más sagradas Que tienes Es tu franquicia Créeme La franquicia Es una cosa sagrada Por la cual puedes dar Muchas cosas Mucho, mucho Puedes hacer Puedes aguantar tablazos Puedes aguantar chingadasos Con tal de irte franco Créemelo Que más apunté aquí A la red Y, ah bueno La última opción Que es la más Favorable Pero por la cual Le puedes caer gordos A los demás Es el famoso Casinazo Ya les he explicado Muchas veces Que el casino Es un lugar Donde venden Quesadillas Gorditas Cocas Es una tiendita El futbolito Las tragamonedas Es como una tiendita Dentro del ejército No, no es como Es una tiendita Dentro del ejército Entonces ahí venden Otro tipo de comida Y todo Entonces Como a veces La comida del comedor Es mala Es mala O no es que sea mala Sino que ya de tanto Comer lo mismo Porque los menús Se repiten Cada 28 días Ya te aburre La comida De ya sabes Ya sé Que viene esto Ya sé Que es esto Ya sé Que es la que sea Bueno Entonces a veces Muchos prefieren Ir al casino Y comerse una quesadillona Así de De carne asada O de bistela O lo que sea Y a veces Los argentos Cuando A veces Mañosamente Cuando tienen hambre Te agarran De tu baboso De tu pendejo Y empiezan a decir Ey es esto Sargento Haz aquello Y ese soldado Haz esto Haz aquello Y algo haces mal O ya la regaste en algo Te moviste Saliste mal boleado Dice Ey a ver Acomódate bien tu fornitura O lo que sea Y ya con eso Se la sacan de la manga Y te dicen Sabes que Te vas a ir arrestado Y uno No no por favor Otra cosa Bueno pues Vamos a traer una orden De quesadillas Una coca A veces cuando Ya estás arrestado Que ya te dieron el papel Y ya lo firmaste Y ya es sábado Y ya todos Se están hiriendo Y tú pues bien triste Porque te vas a quedar Ya vas Te habla el sargento A ver ven Háblale a quien ya No y te habla el sargento A ver ¿Qué pasa mi sargento? Pues tú eres el arrestado ¿No? No pues sí O a veces Hay una filona de arrestados Ustedes son los arrestados ¿No? No pues sí Somos cinco Seis o siete arrestados De esta semana Sale pues Tú y tú Tráiganse un casino Para aquí Para el sargento Y para mí Tráiganse unas quesadillitas Una botanita Algo que se vea Que tienen ganas De irse para su casa No pues contentos Vamos Y los demás Pues qué será Pues para el No se vea ustedes Otros dos El lunes O el domingo que vengan En la noche Tráiganse Fabuloso Unas escobas Y de chingada Y ustedes dos Tráiganse Un cartucho de tinta Para la impresora Y Y ustedes dos Dejen cincuenta pesos Aquí cada quien Y órale Vámonos francos todos Órale Y rápido Porque me arrepiento Y se quedan todos No pues a correr Y todos bien estafadotes Así Se trabaja en el casir Y también en las unidades Y en los batallones En los regimientos Así también se maneja Eso está mal Pero así se maneja Y si tú vas a entrar Quiero que seas consciente De que eso Lo vas a encontrar Todo el tiempo Bueno ¿Cuánto va? Trece minutos Bueno Como todavía nos queda Mi tiempo Les voy a contar Una historia Pequeña pero interesante De la vez Que yo Y mis compañeros Que me estarán viendo Que yo Además Ahí voy a empezar la historia Está fuerte Estábamos en un Campo Además ¿Sabes qué? Se los voy a contar En otro video Para repartir este video En dos videos Así es que Suscríbete Dale like Y ve a ver el siguiente video Lo voy a subir después de este Juntito los dos Ve a ver el otro video Y nos vemos en la próxima